Soy Jonathan González, tengo 19 años, vivo en San Justo, provincia de Buenos Aires. Soy modelo y me gustaría ser famoso para demostrarle a la gente que siendo famoso también se puede ser humilde. Mi mamá me tuvo cuando tenía 15 años, mi papá 19, ellos eran muy jóvenes y supieron educarme muy bien. Yo estoy recontra orgulloso de ellos por todo lo que hicieron por mí. Ahora estoy solo, pero bueno, tuve mi etapa que me encaraba todas las minas que podía. Ahí encima me trae una suegra, recobre. ¡Adelante, por favor, Jonathan González! ¡Hola! 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 Son muy lindos. La verdad, muchas gracias por también verte acá. Muchas gracias. La verdad, un placer. Ahora somos una linda pareja. Señor Fernando, por favor. Me encanta, ¿no? ¡Qué guapo que sos, eh! ¡Me encantás bien! A ver, ¿me cantás algo al oído, algo así? Otra cosa, ¿no? La de Ricky Martin. Yo me pongo en el lugar de todas las mujeres que están en la casa y las represento. Eh... Bueno... No, se me hizo una lauda. ¡Esto es soñando por bailar! ¡Bailate algo! ¡Bailate algo, viejo! ¡Algo o no! ¡Brasilero! Ponle algo a Brasilero, me piden. A ver si tenemos a Brasilero acá. Bueno, estamos ya metidos en Brasil. ¿Dónde vas? No te voy a enseñar. De algún lugar, de donde te pueda hallar. Muy bien, muy bien. Tu vieja es re joven, te tuvieron de re chiquito. Tiene 35 años, le mando saludos. Ahora me están mirando, están todos reunidos. Van a estar seguramente en las galas la próxima semana, el sábado ya. Bueno, bienvenido, bombón. De este lado, gracias. Gracias, Vivi. Un beso, me encanta, chicas. Perdón, una cosa, un código.